Hola que tal amigos, muy buenos días, hola, ya estamos aquí reportándoles los ríos que habitualmente salen después de la tormenta, hoy en esta madrugada, pues bueno más bien este muy temprano amanecer, para ser más exactos, pues bueno estamos en la calle Guerrero, que esta calle pues siempre es una chulada mostrártela porque se convierte en río, así que si la calle Guerrero tiene y lleva agua, pues la calle Fajardo debe estar también muy inundada, así que, pues bueno te invito a que me hagas el enorme favor de acompañarnos, vamos a tratar de documentar un poco de la lluvia, déjame ver donde se pueda ver mejor el, el, ahora si que, que no se empañe tanto el vidrio, pues bueno, esta güera si le mete el agua, llueve más adentro que afuera de la güera, pero bueno, la intención es poderte, poderte mostrar un poco lo que pasa, lo que acontece en nuestra ciudad, vamos por la calle Emiliano Zapata, esta calle que, pues bueno, no se inunda tanto, pero cada toma de agua que pusieron es un bache aquí, y llevamos años así, así que, vamos a mostrarte acá lo que viene siendo Fajardo, Justo Sierra, y bueno estamos llegando a Emiliano Zapata y Justo Sierra, donde también estamos viendo que trae, este, pues una cantidad de, de, de agua considerable, una cantidad de agua importante, ya está amaneciendo, ya mira y el sol ya se está poniendo azul, el cielo se está poniendo azul, como he dicho, tengo todavía dormido amigos, mucha tierra, se ha traído, y vamos por acá por lo que viene siendo Justo Sierra, antes de llegar a Fajardo, que es otro río que se hace, otra parte de, de la ciudad que se hace habitualmente río, estamos llegando ya a, Justo Sierra y General Arteaga, y justo vamos a entrar a esta zona de río, mira, a esta zona de mayor afectación, eh, siempre, habitualmente en nuestra ciudad, en este caso, Efectivamente, ni para donde hacerse, era, ¡Woohoo! ¡Qué buena tormenta! Así que amigos, pues bueno, la calle Profesor Fajardo permanecerá inundada, este es el río Fajardo, así sale, cada que empieza, de alguna manera, con las lluvias, así se convierte, así que mira, hasta el perrito ya, se anda mojando, mira, hasta un barquito ahí, un, un bote, de pet, y bueno, ya no te digo hasta donde llega el agua a la camioneta, mira, casi le llega al, el estribo, así que, eh, río Fajardo, activado, así que amigos, seguramente, eh, Liconza debe estar, a full, vamos para allá, aquí, mira donde le está yendo el agua, eh, así que, pues bueno, vamos para allá, vamos a lo que viene siendo, Lázaro Cárdenas y Circunvalación, con el cruce de Avenida Las Palmas, y bueno, para todos los que tengan que levantarse temprano, y todos los que tengan que ir a trabajar, hoy muy temprano, pues bueno, empezó a llover, una rica lluvia, una rica lluvia temprano, y pues bueno, vamos a ver que tanto, que tanto inundó la ciudad, ¿sale? así que, ¿gustan acompañarme? no los veo, si me acompañan o no me acompañan, ¿sí? ¿no? tal vez, jajaja, pero déjame dejarlo aquí, en el estabilizador, más que está media, mi pobre camioneta, mira, no he encontrado, cómo quitarle el empañoso al vidrio, este, pero bueno, si alguien sabe, de algún líquido que le pueda poner, realmente, pues esta ya, está tan viejita, que se le mete, se le mete el agua, por todos lados, la calificación no funciona, en fin, pero bueno, de lo que hay, de lo que hay, se va a estar aquí, no tenemos pa' más, así que vamos a seguirle trabajando, mientras tanto, algún día tenemos, tenemos una, una lambullini, o una de estas de la de Elon Musk, no, pero imagínate, la de, dicen que la de Elon Musk, este, es contra el agua también, ah, ya vi la calle de Herrero, bien anegada, la avenida, avenida, este, carretera de la Cero Cernos, hay incluso un vehículo varado, ya aquí, a esta altura, ya está, aquí está muy alto, otro vehículo parado, acá, está muy, muy alto el charco, seguramente, así que, pues iremos, iremos mostrándotelo, no, bueno, seguramente se, se le mojaron los cables, pero no había esperado, encontrar la colza, más inundada, no está tan inundada, como, 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 como pensé, pero bueno, también el lente, empañado el lente, y empañado el vidrio, pues ahora sí que no ve nada, y no más bien, acá la calle, este, Fajardo, en el cruce, con, con calzón, si no es donde se ve más, más la afectación, aquí, mira, el río Fajardo, eh, qué tal, chulada, pues no, al parecer, ya va bajando, ya va bajando, un poco, un poco, esto ya, creo que se ve mejor, ay, bueno, vamos a ver si, como siempre, este, mira la, la carretera, qué chulada, para mí, hoy, a ver si no se resfria, la güera, o yo, jajaja, bueno, vamos por acá, lo que viene siendo, es infumalación, a ver qué tal, cómo nos fue, que seguramente, también, está inundado, como es característico, y sí, pues obviamente, sí está, los clásicos, encharcamientos, y, bueno, pues, está, sí está, sí está inundado, un poquito más atrás, se ve mejor, así que, si vas a circular, por, circunvalación, pues déjame decirte, que también está, afectado, mira, este es, general Neri, estamos llegando acá, con águilas 8, incluso vamos a salirnos, por acá, con, con moreno, para mostrarte, y bueno, mira, completamente, anegada, esta zona, también, incluso, salió el agua, también, por acá, hacia las tierras, de cultivo, que están a un, a un costado, de circunvalación, así que, sí, efectivamente, también hay, afectaciones, por acá, nos reportaban, la 18 de marzo, también, que estaba, muy inundada, vamos a darnos, una vuelta, por allá, a ver, qué, qué pasa, a ver, si, a ver, si, hay mucha, afectación, o no, y bueno, los vehículos, que vienen, la vuelta, de rueda, bueno, más que no, yo, donde dejar, el celular, que, que no se vea, tan empañoso, el vidrio, pues es, pobre güera, verdad, la verdad, este, pues, Ford me ha convencido, esta güera, que, ay, qué buena, me ha salido, le he metido, cuando les platico, oye, un vehículo nuevo, y me dicen, no, güey, cómo que es que un vehículo nuevo, lo vas a meter, a esas inundaciones, y les digo, sí, verdad, y bueno, está Venecia, Jutilpense, mira, por ahí, algún presidente, que la quiso hacer, y que yo le dije, y que me dice, y que le digo, jajaja, ay, 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 cómo recuerdo, ese meme, pero bueno, dice, decía, no, es que, ve, qué bonito se va a ver, le dije, sí, pero cuando llueva, las lanchas, las vas a parar, allá en Totolán, y dicho y hecho, la cantidad de lluvia, que llega, a Jutilpan, pues bueno, es, bastante, la cantidad, que baja, todavía, pues recordemos, estamos en la laguna, de Chapala, y, son los vasos, que alimentan, que alimentan, a la laguna, así que, pues obviamente, sí, sí, se llena mucho de agua, vamos hacia, la 18 de marzo, que nos habían, hecho un comentario, que estaba también, este, muy anegado, muy ilustrado, ya viene amaneciendo, amigos, uh, ya ahorita, que salga un poquito, más el sol, pero buena tormentita, que cayó, hoy en la mañana, la madrugada, antes de que saliera el sol, ya estaba, pero si con todo el agua, de hecho fue lo que me despertó, y pues, a bajarle temprano, vamos a ver, por la principal, ahorita nos, retornamos aquí, y bueno, ojalá los trabajadores, del ayuntamiento, pronto destapen, la tercera, ahí de, de circunvalación, porque ya ves que, es lo que provoca, que siempre se inundó, ya llegando aquí, buenos días, buenos días, Luis Laudian, buenos días a todos, ya amaneciendo, mira, bomberos inundados, también, buena tormentita, que cayó, ahora si ya se ve, la luz, mira, ven, háganse la luz, y se hizo la luz, y háganse los baches, con la lluvia, y apaldecen, mágicamente, los baches, háganse baches, y solitos se hacen, buenos días, buenos días, a todos, buenos días, vamos para acá, para la colonia, 18 de marzo, si tienen algún reporte, su colonia, de cómo esté, pues también, háganos saber, mira, estamos aquí, en lo que viene siendo, este tren, que justo alcanzaron, a desasolvar un pedacito, si no, ups, uy, uy, como estuviéramos, de inundados, mira, vamos por acá, para la 18, ya, ya, ahora sí, ya hay más luz, quien está mandando saludos, a ver, mando sus saludos, Hugo Hernández, buenos días, saludos desde Los Ángeles, saludos Hugo, Silvia Gutiérrez, Ale Valencia, llegando aquí, a la entrada, el 18 de marzo, acá por el panteón, y también, pues el panteón inundado, vamos por acá, por el río, pero bueno, también aquí, mira la principal, con afectaciones, estos ríos, que salen de la ciudad, que de alguna manera, nos hemos construido, sobre, los cauces de los ríos, pues no es de sorprendencia, que cuando llueva, pues, obviamente, vuelvan a aparecer, ¿verdad? En fin, y mira que chulada, que buena imagen, uy, ya está, ni Televisa la va a tener, mira nada más, que chulada, eh, chula en la imagen, ay, un rayo, y por acá, el que escucha el sonido, déjame incluso, apagar la güera, aunque, un poquito, me da, chulada, ¿verdad? está, ¿verdad? que bonito se ve siempre el agua cuando hay una caída el sonido es hermoso así amanecemos hoy en Jipilpan amigos muy buenos días a todos a todas Miguel Chávez Ponce déjame dicho desde donde nos estás viendo, hoy nos encontramos aquí en la pues así como lo dice, mira fraccionamiento 18 de marzo este río que justamente pasa por medio medio fraccionamiento y bueno hoy no fue una tromba así yo yo fuerte pero no fue tanto así como tromba así que nos salvamos un poco qué tal se ve hermoso ¿verdad? y el sonido de la lluvia es súper relajante del agua moviéndose el movimiento pues súper relajante vamos a a regresarnos vamos a ver por dónde podemos dar vuelta que sea menos riesgoso nos metemos nos metemos al río a ver nos metemos o no nos metemos no si nos quedamos si está si está hondo a ver a ver a ver quién puso en los comentarios que sí me metan nos metemos al río es por la calle no es propiamente al río así está el fraccionamiento 18 de marzo en su calle principal así que si tú vas a accesar pues bueno ten ten la precaución pertinente y recuerda sacar botas impermeables chamarras el clima dice pronóstico el clima que seguirá lloviendo así que pues prepárate cayó muy de madrugada seguramente ahorita pues ya veo ahorita con la claridad un poco más despejado hay mucho encharcamiento aquí en la colonia 18 de marzo en circunvalación y desde luego fajardo evita evita fajardo evita las palmas y evita circunvalación si vas a a atravesar Jiquilpan que sea por la zona central también hay algunos vehículos varados en lo que viene siendo en la entrada Jiquilpan y bueno mis amigos de Zaguayo si tienen reportes como como están por ahí ya estoy viendo los que dicen que si me meta quieren verme sufrir quieren ver a la güera quedarse pero bueno no se me ha quedado afortunadamente en todos los reportajes de inundaciones solamente se me ha quedado una vez fíjate solamente una vez se me ha quedado atascada allá por el divino niño este vehículo la poderosísima güera que si la ves vieja la ves fea pero me ha salvado y he entrado a lugares y bueno en esta temporada y hija pues háganse los hoyos y se hicieron los hoyos en esta temporada me ha salvado de muchas compañera de mil y un batallas te decía que después de usar la marca Ford con esta güera me ha convencido mucho lo que es para poder usar una una Ford Bronco y luego más ahora que sacaron la Raptor híjole ahora sí que del sueño pues bueno amigos si tú decides entrar ten cuidado porque Jiquilpan está anegado esta es la entrada estamos entrando por la carretera nacional hacia el centro esta avenida Lázaro Cárdenas acá en la parte en la parte norte que mira todo todo el destacamiento que provoca y aquí un vehículo que se quedó varado a la altura de de la rumosa se acuerdan de los zapatos bueno por aquí se quedó se quedó varado el amigo vamos a ver si quiere que lo empuje para que por lo menos este salga eso que sí que van sí sí creo que puede empujarlo la güera verdad para que no se quede aquí el amigo nada más aquí a humillarlo a cabo aquí está Albert Santillán y sus muchachos muy buenos mecánicos vamos a tratar de 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 ayudarle hola amigo buen día quiere que le empuje para que salga un poquito aquí ahí vamos a empujarle póngale neutral nada más sin freno de mano ahí despacito le voy a empujar dele derecho y luego se mete ahí donde está el taller ahí voy a la orilla de dele a la derecha ya aprendió ya aprendió órale jajaja dale bueno ya hicimos la buena obra del día y en vivo amigos no pensando que que si pudiera yo pensé que nomás no iba a poder empujar aquí a un ladito para que él pues la pudiera echar a andar pero bueno mira si salió que bueno ya es un señor mayor desconozco quien sea pero pues si pudimos ayudarle se va a meter al afajardo híjole va a estar otra vez bien inundado vamos a mostrarte el afajardo antes de terminar el el live ya ahorita con más luz de día un poquito más clarito y con el vidrio pues un poquito menos empañado así que pues bueno vamos por acá vamos por acá ya ya está bajando ya está bajando este seguramente si tú entras a las 8 de la mañana ya vas a encontrar menos afectaciones pero no menos importantes eh mira ahorita que veas pasar el camión vas a darte cuenta de del río hay disculpa el empañoso pues pues no tenemos una nueva ya ya está bajando afortunadamente pues bueno estos trenes estos ríos pues bajan rápidamente pero bueno así está así amanecemos en Jiquipa en Michoacán el día de hoy déjame pegarmele un poquito más para alcanzar la ola la ola que va generando y lo que va arrastrando ahí con y no voy a irme atrás de la ola del camión así que pues bueno ahí vas a meterles agua al camión a todas las casas ya va bajando rápido la la corriente que bueno que se alcanzó a desasolvar allá por el San Rafael y eso provoca que rápido drene todo el agua aquí en La Fajada así que amigos pues bueno así amanece hoy en nuestra ciudad desde luego ya sacando el agua los amigos aquí de La Fajada que habitualmente se inundan se les mete un saludo para todos los que viven aquí en La Fajada y bueno ya ya va bajando la avenida así que muy buenos días déjame dicho desde donde nos estás viendo como te amanece como estás amaneciendo donde te está amaneciendo y bueno siempre es un gusto saludarles y la temporada esta sí ya es la temporada de lluvia las lluvias que empezaron en junio híjole pues nos dejó nos dejó muchas trombas pero esto sí ya es la lluvia normal esto sí ya son lluvias monzónicas el monzón tradicional que que nos llega en esta temporada de lluvias y bueno ha sido un placer poder hoy saludarles poder hoy estar con todos ustedes directamente desde Quiquilpan Michoacán recuerda avenida circunvalación seguirá inundada hay que tomar precaución allá ojalá pronto el ayuntamiento mande algunas cuadrillas para limpiar allá la alcantarilla de la curva de circunvalación que habitualmente se tapa y se inunda así que amigos pues este es el reporte hoy así amanece Quiquilpan así amanecemos buenos días Bautista Vargas Irma hasta Nueva York Verónica Márquez todos los que nos hacen el enorme favor de vernos gracias te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube ya casi llegamos a 16 mil amigos ojalá pronto nos puedas estar apoyando estamos también en la nueva red social de Cuit ya tenemos presencia en Cuit en TikTok en todas las redes sociales estamos como Carlos Flores si nos haces el enorme favor de apoyarnos de impulsarnos de regalarnos un buen like una buena suscripción no te cuesta nada y nos ayudas en mucho a seguirte transmitiendo la información de aquí de esta región cienega de Chapala no solamente de Jiquilpan no solamente de Saguayo sino de toda la región así que estamos a tus órdenes recuerda estamos a tus órdenes ojalá nos puedas seguir apoyando con un con una buena suscripción con un buen like y que tengas un excelente día Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán para el mundo vámonos hasta la próxima gracias a todos y recuerda estamos ahí en YouTube ojalá nos puedas regalar esa esa suscripción al canal de YouTube de verdad te lo agradeceríamos con todo el alma queremos llegar a 20 mil ojalá nos puedas hacer ese enorme favor de suscribirte a nuestro canal de YouTube si ya te suscribiste déjamelo aquí si Carlos ya te sigo en YouTube ya estamos por ahí así que ojalá 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 me puedas estar comentando me puedas estar que al final de cuentas mientras más nos ayudes mientras más nos impulses te lo vamos a regresar con mil te vamos a regresar con mil el apoyo así que saludos 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 a todos Ana Eugenia Ibarra Lorena Silva María Dolores desde la ciudad del Calzado allá de León Victoria Víctor Jessica Marín Jesús Zamora desde Ucai California Víctor Vargas Martínez Oscar Ortiz Lorenzo Díaz Oscar Gudiño Juan Pablo Valdovinos Pichardo Jesús Durán Asunción Gutiérrez Nava Hugo Hernández desde California Daniel Ceja Verónica Márquez Vargas Irma Miguel Sandoval Luis Gallardo Lupita Andrade Jenny Riva Ruiz Francisco Valencia Farías Mario Flores Jesús Zamora Bella Sandoval Lisbeth García Samuel Bautista desde Merced California María María García Liniana Rojas Luis Enrique Negrete María Lizbeth López Esperanza Valencia Javier Rimaldo Ubaldo Buenrostro Poncho Moreno Martín Alondra Hugo Hernández Gracias Alejandra Rodríguez Alejandra Rodríguez Mendoza Magallón Margarita Chavarría Claudia García Rosy Bernal Angélica Silva Antonio Luque Antonio Luque Chávez Miki Armando Ochoa Nica Rojas Francisco Manso Valeria Ochoa Vidres y Aluminos Las Palmas Buenos días Amelia Ruiz Antonio Rocha Así que amigos pues los invito los invito de verdad de todo corazón a que nos hagan el enorme favor de seguirnos a través de YouTube si ya me sigues a través de YouTube déjalo aquí en los comentarios si ya te sigo no Carlos cuál es la página este así que pues bueno como siempre súper agradecido estamos a sus órdenes recuerda soy fotógrafo y andamos haciendo contenido en redes sociales te seguimos invitando a nuestro canal de YouTube que nos hagas ese enorme favor de seguirnos el enorme favor de seguirnos queremos llegar a 20 mil este año ojalá me ayudes a lograr el reto aquí estamos Carlos Flores fotografía y video cuatro mil novecientos sesenta videos quince mil setecientos suscriptores quince mil setecientos queremos llegar a veinte mil queremos que tú formes parte también de YouTube queremos que tú nos ayudes queremos estar contigo queremos servirte a ti queremos estrechar esos lazos aquí en YouTube ojalá nos puedas ayudar y este número de quince mil setecientos nos puedas ayudar a seguirlo a subirlo así que pues hoy no me resta más que agradecerte decirte también que estamos en esta nueva red social se llama quit se llama quit estamos empezando también apenas apenas este tenemos un seguidor ojalá nos hagas el enorme favor también de seguirnos en quit y estamos ahí presentes para que nos puedas estar viendo así que amigos saludos a todos gracias a los que ya nos siguen de verdad de todo corazón gracias los que ya nos están siguiendo los que ya se suscribieron al canal de YouTube no te cuesta nada de verdad no te cuesta nada no te cuesta nada dar un buen like y este y apoyarnos y desde luego este pues bueno vas a ver y checa la cantidad de videos que llevamos casi los cinco mil videos cinco mil videos cinco mil videos ahí está teléfono ahí está todo ojalá nos puedas ayudar de verdad tenemos doscientos mil aquí amigos en Facebook pero queremos subir el número en YouTube así que ojalá nos puedas ayudar vamos a hacer un video especial en YouTube con nuestros primeros videos allá en el dos mil siete dos mil ocho cuatro mil novecientos sesenta videos amigos a su disposición quince mil setecientos de ustedes están ya en YouTube ojalá ojalá de verdad nos puedas ayudar a seguir llegando a más a YouTube ojalá nos puedas seguir apoyando en YouTube y sobre todo todos los que de repente ocupan y y requieren servicios y oye Carlos ayúdame oye Carlos apóyame de verdad de todo corazón yo se los pido hoy encarecidamente ayúdame a ayudarte ayúdame a ayudarte quieres llegar a más gente quieres usar la red pues bueno ayúdame si no me ayudas si no te suscribes si no le das un buen like o un o un activar la campanita de notificación o un seguimiento o un seguir pues bueno de repente es bien difícil pero bueno ojalá de verdad de todo corazón se los pido amablemente encarecidamente nos puedas ayudar a crecer el canal de YouTube tenemos 15 mil 700 de ustedes que están ahí de verdad muchas gracias a todos ojalá nos puedas ayudar recuerda queremos llegar a 20 mil yo creo que si se puede ayúdame ahí en el canal de YouTube activa así que saludos a todos amigos desde Jiquilpan Michoacán México para el mundo vámonos hasta la próxima y ahí nos vemos en YouTube para saludarnos también quiero saludarte déjame allá en el canal si ya me suscribí ahí en el canal puedes mandar mensajes también te quiero ver por allá a ver si a ver si es cierto vámonos hasta la próxima